¿Qué tal familia Galáctica? Bienvenidos a otra sesión más de entrevistas. En esta ocasión estoy con una mujer muy interesante. Está aquí conmigo Meme. ¿Qué onda Meme? Hola Benito. Gracias por estar aquí. Es un placer. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Oye pues quise entrevistarte porque me pareces una mujer interesante. Creo que tienes algo ahí que decirnos. Creo que todos tenemos algo que aprender de ti. Y pues quiero empezar por preguntarte quién eres. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu kinmaya? Ok. Bueno me llamo Emne González Ordaz. Tengo 26 años. Estudié filosofía. Tengo un título y todo. Y pues soy de Chihuahua de Casas Grandes. Ahí nací. Genial. Emne. Emne. Creo que nunca había escuchado ese nombre. Sí. Casi nadie. Pero es el nombre de mi mamá y también sé el nombre de mi abuela. Órale. O sea tú eres Emne Tercera. Así es. Emne Tercera. Oye ¿de dónde viene ese nombre de ese nombre de Emne? Es E-M-N-E. Ajá. Ok. Es Emne. Y pues mi familia viene de esas familias que emigraron de Líbano en los treintas porque había guerra. Ok. Y pues mi abuela, la mamá de mi mamá, era hija de libaneses. O sea yo soy la cuarta generación aquí. Ok. Y pero de alguna manera mi mamá se se empeña en como inculcarnos esos valores y esas costumbres que vienen de ahí. De su familia. Ah ¿en serio? Ajá. Se identifica mucho con eso como que con la comida. Como pues no sé las costumbres y cosas así que le gustan. Que le heredaron sus papás. Nos las inculcó a nosotros y una de esas cosas son nuestros nombres. Órale. Qué interesante. Sí. Está chido. A ver cuéntame un poquito más de ese tipo de cosas que les enseña a ti. Qué cosas te parecen pues no sé importantes o inusuales o dignas de compartirse ¿no? Con todos. Pues primero que nada como transmitir una emoción a través de la comida. Como irradiar los alimentos así de lo mejor que puedas así como que conseguir los mejores ingredientes y no escatimar en conseguirlos y así. Ok. Como que eso se me hace muy interesante. Como que el paladar es algo que tiene que estar presente en tu comida. No es como solamente ingerir para estar sano y vivo. Sino como como que nos inculcaron el placer de comer ¿sabes? Ok. Ok. Oye pues hablando de eso estaba medio loco porque tú eres vegana ¿no? Creo. Tengo entendido. Sí. 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 Fue súper difícil. Lo sé. Imagínate esos platillos que mi mamá se aventaba acá con carne de que kibe crudo no mames mi mamá es la... ¿Qué es el kibe? El kibe es una mezcla de algo con trigo. Conozco el kibe pero no el kibe. Una mezcla de... ¿Es que es una mezcla de carne? Es una mezcla de de trigo. Ah. De semula de trigo con varias cosas. Por ejemplo, puede ser carne, puede ser papa, puede ser pescado. Órale. Entonces mi mamá pues hacía kibe unas bolas de carne que tienen carne con nuez adentro y van fritas. O sea, es una cosa muy rica. Wow. Tiene nuez y así como... A veces le ponían... ¿Cómo se llaman? Piñones. Sí. Y... Por ejemplo, el kibe crudo es carne. Mi mamá compra un filete, ¿no? De vaca. Y luego con un cuchillo le hace así como que lo raspa. Ajá. Y le quita todos los pellejos. Y luego esa carne la mezcla con trigo hidratado y lo pone... Lo cose con aceite de oliva. O sea, no va en el horno ni nada sino que lo cose con especies y así. O sea, ¿es frito? No, se cose con las mismas especies. Ok. Ok. O sea, nunca toca el fuego realmente. Y se sirve así con aceite de oliva y acá como... No, hombre. Estas cosas... Qué bonito. Invíteme a comer, señora. Y pues... O sea, pero... Me di cuenta que no era inteligente comer animales. Como que... creo que... Siempre he buscado la vida mejor. Como que... ¿Cuál es...? Preguntarse cuál es la mejor manera de actuar. Como que de alguna manera siempre estuvo presente en mí esa pregunta. Y... Pues me dieron un perrito a los 15 años. Se llamaba Otto. Y era negro y yo era así, French Pool. Ok. Y era chiquito. Y... Como que a través de la observación me di cuenta de que tienen personalidad y que... Pues piensan y sienten. Claro. Y así como... Pues sí. Y dije... ¡Guau! Las vacas también son así. Y los patos. Y los pollitos. Y como... a huevo. De pronto te vas dando cuenta y... 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 Tu misma moral... te lo impides y ya no lo disfrutas. Claro. Entonces ese perrito, por así decirlo, fue el que te hizo dejar de comer carne. Sí. Era mi amigo. Fue mi amigo de verdad. Lo considero una amistad, la verdad. Claro. Sí, pues son los aliados, los guardianes. Sí. Lo que representa el perro en el Solkin también, la familia. Ah, y mi Solkin creo que es... Mono Jaguar. O Chango Jaguar. Algo así. No olvides decir mi Solkin. Ok, ok. Este... Oye, Meme, ¿tú cómo te definirías a ti misma? ¿Quién eres? ¿Cómo me defino? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Es una pregunta muy difícil. Siempre... Yo también me lo pregunto, fíjate, todos los días. Sí. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y... Y... Pues sí, como... Pues sí, pero a pesar de que también todos los días somos alguien nuevo, también tenemos como una afirmación de las cosas que somos. ¿Qué podrías afirmar que eres? Bueno, definitivamente afirmo que soy humano y que... que pienso porque puedo preguntarme cosas y así. Creo... Yo también como Descartes pienso que... o sea, el ejercicio de la duda es afirmante de la existencia, o sea, del... del pensamiento, sí. Claro. Entonces, definitivamente soy un ser pensante y... que es capaz de crear. Me gusta hacer cosas. No veo. Manipular la materia es interesante como... La materia puede tomar formas muy interesantes y... el arte es una de ellas. Claro. Sí. Por eso te estoy entrevistando también porque, pues, yo... Para mí todos somos artistas, pero hay unos que desarrollan más el arte que otros, ¿no? Yo creo que tú lo desarrollas chido. O sea, en cuanto a lo que es tu vida, en cuanto a lo que haces, etc. Y, pues, por eso, la siguiente pregunta es... ¿a qué te dedicas? Ok. Bueno, pues... Como dije antes, estudié filosofía y... Mi primera ocupación real fue estudiar. Tuve la... la super suerte de que mis papás me apoyaron en la universidad y no tuve que trabajar ni nada. Y como que realmente disfruté la filosofía, así como los griegos, de que tus necesidades satisfechas y tu mente activa, así. Claro. La filosofía es una necesidad. Pues... más bien la filosofía es el resultado de... de un estado de confort y contemplación. Como que... sí tienes que llegar a un estado de comprensión más profunda. Como al... pues sí, a través del ejercicio de la duda. Claro. Y... Ah, pues... No tengo nada que ver con filosofía ahorita en mi campo laboral, lo que estoy haciendo. Agarré la compu, sí, como programas de edición y empecé a editar video. Y un día vi una animación de una chica holandesa que se llama Pástele. Y... pues yo no sabía nada de animación ni nada. Y yo decía, guau, ¿cómo es? ¿Cómo hace esos gráficos? ¿Qué? Órale. Y pues empecé a investigar y así como que... En... sí tuve que investigar bastante porque no sabía nada del tema, así. No sabía ni qué programas usaban. ¿Hace cuánto de eso? Hace dos años. Ok. De eso. Cuando salí de la escuela, de hecho, empecé a investigar. Y como empecé a moverle más a los efectos a la animación. Porque antes solo, pues... Cortaba y pegaba y ponía musiquita. Y pues empecé a conseguir trabajitos muy simples de eso. Como animando para las congas. Ok. Este... Hice unas animaciones para congas. Y la más chida de todas es la vegetariana, la neta. Y yo tiene una vegana. Quiero hacerles una vegana. Y... pues sí, esa salió bien chida. Como que... Conga tiene algo bonito. Y me permitió explorar el lado de la animación. Lo cual le agradezco mucho. Y pues ya como que a partir de eso empecé a utilizar más After Effects. Y... Pues empecé a indagar más sobre animación. Y me di cuenta de que usaban Cinema 4D para animar en 3D. Y que esos gráficos que yo veía eran, de hecho, estructuras tridimensionales, renderizadas, así. Y dije, ¡guau! Yo quiero. ¡A luego! Sí. Y pues ya empecé a moverle ahí. Y ahorita estoy haciendo como animaciones que tienen que ver con... Con... Parar el consumo de animales. Este año quiero ser un poco activista. ¡A luego! Quiero transmitir un mensaje. Como conectar conceptos y que la gente comprenda. Y así como... Pues tratar de ser congruente con mi discurso. Quiero... Quiero esmerarme en ser una persona vegana real, así. Lo más vegana que pueda. ¡Órale! ¡A luego! Sí. Oye, entre esos videos que empezaste a hacer también hiciste varios videos de Anthony, que ahí fue como yo te conocí, ¿no? ¿Cuántos videos le hiciste? ¿Cuántos habrán sido? Pues no sé, de hecho, mi primer video de toda la vida, el primero primero que hice fue de Anthony... ¿Ah, sí? ...cantando en el... ...en el ángel. Ajá. Esa canción de las escaleras, ¿te acuerdas? Ah, no sé cuál es, fíjate. Sí, era como un poema. Ok. O algo así. Y... Pues... Como que lo edité y es súper simple, lo subí a YouTube y ya. Y como... Y me gustó, me gusta el movimiento y la música. Entonces dije, ¡oh, qué interesante! Y ya empecé... ¡Órale! A hacer más y más. Pero no sé cuántos le habré hecho. O... Fue tu ratoncillo de indias, por así decirlo. Sí, de hecho. A ver, qué chido. Oye, con lo que me estabas contando, pues la siguiente pregunta va... Este... Encaminado a eso. Que es si tú sientes que tienes un propósito. ¿O cuál es tu propósito? Pues... Mi propósito es vivir la mejor vida posible y pasar por el mundo sin dejar una huella negativa. Ok. Eso es lo fundamental, lo primordial. Y si puedo contribuir como a la cultura colectiva, mientras no dejo huella tan fea, eso estaría chido. Sí. Vale. Este... Bueno, siento que tenemos propósitos individuales y colectivos. ¿Cuál crees tú que pueda ser el propósito colectivo? Pues... Tal vez ayudar a cambiar los estándares de belleza o algo así. Porque he estado también yendo a muchos castings como tratando de modelar y así. Y creo que la imagen que tengo como que ayuda a abrir más el campo de trabajo para los modelos, no sé. Como que el hecho de que yo esté ahí en esas producciones significan muchas cosas, ¿no? Me veo. Como que no soy una persona tan común y luego tengo una cicatriz y... Pues, o sea, tengo como muchos factores que no se ven todo el tiempo. Claro. Y no es comercial, pero sí existe como que un campo que se está abriendo en México y es muy interesante, la verdad. Está chido. Ábrale. A ver, cuéntame un poquito más de tu etapa de modelaje. Bueno, pues... La neta, yo cuando estaba en la universidad tuve varias oportunidades así como de que me tomaran fotos, así como amigos fotógrafos y tal, ¿no? Pero nunca me llamó la atención porque no lo consideraba un trabajo, o sea... Ok. Yo veía a las modelos que ganaban dinero y yo decía, no, o sea, no mames, no me van a pagar nada por hacer eso. Y sentía que no valía la pena, ¿sabes? Como un trabajo a desempeñar. Pero ahora que compren un poco más del medio y he podido conseguir trabajos bien pagados, sí me gusta porque, pues, es un trabajo intenso, o sea, no es solo como glamour, es como... O sea, por ejemplo, yo me imagino a las modelos supermodelos, como va a decir su vida así superdisciplinada acá. Órale. Y, pues, sí, sí es difícil, pero sí se puede. Y hay gente interesada en expandir más la visión de la belleza y como experimentar con ella y es muy chido ser tomada en cuenta por esas personas. Muy bueno. ¿Cuándo fue la primera vez que te pagaron por modelar o así? La primera vez que me pagaron chido por modelar fue para un comercial de sol. ¿De la cerveza? Sí, de la cerveza. Pero era así que salí como dos puntos, dos segundos, ¿sabes? Ok. Y lo chido es que, o sea, te tratan bien, son personas que tienen menú vegano, son personas como educadas, que te visten bonito, te tratan chido. Tienen dinero, ¿verdad? Tienen dinero para invertir en cosas cool y tienen como una producción bastante interesante, ¿no? Así de que cámaras chidas, cables y no sé, cosas así bien locas. Sí, ¿no? Pues, ¿cuánto crees que venda la cerveza sol? Ajá. Entonces fue muy interesante darme cuenta de cómo son las producciones, o sea, entrar por ese lado porque por el medio de editor es muy difícil para, bueno, no sé si porque no tengo currículum de editor o algo así, pero nunca he conseguido un trabajo formal de edición así como tal. Ok, ajá. Entonces, acercarme a las producciones por el lado de modelo también es interesante porque, pues, tú nomás te pones ahí y los ves trabajar, ¿sabes? Y es como que una de las mejores escuelas. Estás ahí en primer plano viendo cómo funciona todo y está chido. Órale. ¿Y cuánto te pagan? No sé si... No, prefiero no decirme, da vergüenza. Ok, ok. Oye, la primera vez que te pagaron así bien, digo, o sea, no bien pues que, no sé, un fotógrafo que te haya dado doscientos pesos o qué sé yo. Ah, sí, claro. El primer trabajo, tenía dos amigos que tenían un proyecto que se llamaba The Plastic Wolves, me imagino que los conoces, ¿no? Este, Jonassi, no, era fotografía, Jonassi Zoic. Creo que no los conozco, fíjate. Bueno, ellos dos hacen muy buena fotografía, traían acá un rollo urbano y empezaron a hacer como sesiones, pues, con fondo, mondo kormático, así, y tenían una rosita. Y querían que yo modelara con ellos y yo decía así como que, ¿pero me vas a pagar o qué? Porque no puedo hacerlo gratis, o sea, es un trabajo. Y, pues, mucho tiempo me dijeron que no y yo, pues, también los tiraba a León porque, pues, dije, ay, ay, ¿por qué? Sí, a luego. Y ya, pues, después de un rato, sí, como que ya me iba a ir de la ciudad y Jonassi acercó conmigo y me dijo, no, pues, ¿cuánto quieres o qué? Y le dije, no, pues, dame doscientos pesos por una hora acá. Y ya se armó y salieron fotos chidas. Genial, a luego. Sí. Este, ¿tienes algún método de inspiración, Mimi? ¿Método de inspiración? Sí. ¿O qué es lo que te inspira? ¿Qué te da movimiento? Pues... Muchas cosas, la verdad, como que el movimiento en sí es lo más inspirador, como... Ver cómo la materia toma formas tan impresionantes como una vaca, como un oso polar, como un humano, como un bebé, cosas así que... Como un capullo o una mariposa, cosas así como bien increíbles, ¿no? Claro. Ver cómo se organiza la materia en tal intensidad, así como con tal expresión, esos colores. Claro, con tanta diversidad. Diversidad. Ver el movimiento, más que nada, es lo que más me impresiona. Y apreciar, o sea, como que imaginarme el todo, ¿no? Así con T mayúscula, que como que sentirme aparte de eso. Ay, güey. Qué bonito. Sí. Oye, ¿cuál es tu primer recuerdo? ¿Mi primer recuerdo? Sí, el recuerdo más lejano que tienes de ti. De lo que sea, ¿eh? Una vez alguien me contestó que su primer recuerdo era desde antes de nacer. Guau. O sea, yo no tengo una memoria tan virtuosa. No, ni yo, la verdad. A ver. No me acuerdo ni lo que hice antes. Mi primer recuerdo... Yo creo que en los pasillos de la casa de mi abuela, he de haber tenido como dos años. Cuando todavía se juntaba toda mi familia, así de que, pues, los primos estaban chicos y pasaban Navidad ahí con sus papás y todo, ¿sabes? Y estaba ahí como que en una reunión con... Y todos mis tíos y mi papá y mi mamá estaban en la mesa. Y yo estaba ahí como que en el pasillo viendo las paredes. Y viendo como el piso, como apreciando el momento. Lo recuerdo porque como que me detuve, así como que de esos momentos en los que te sientes despierto y captas todo así como en cámara lenta, no sé. Eso creo que es el primer recuerdo que tengo. Ok, órale. Interesante. ¿Cómo fue tu niñez, mami? Mi niñez fue muy divertida y muy bonita. Como que siempre fue una niña como que seria, no tuve muchos amigos. Y como que un poco introvertida. Y pues, no sé, como que no tuve tantos amigos, pero fueron buenos amigos los que tuve. Y pues, no sé, fue una etapa de aprender a esperar. Como que sentía que tenía que esperar mucho en la escuela y luego esperar mucho en mi casa. Como que el tiempo pasaba muy lento, no sé. Me hubiera gustado hacer más cosas. Pero sí estuve también en muchas cosas. Estuve mucho tiempo en gimnasia olímpica. Órale. Acá contorsionando y aventándome y así como, haciendo cosas así locas. Sí, tuviera niñez deportiva, deportista. Órale. Este, mi papá era maestro de karate. Un rato estuvo dando clases ahí en casas grandes. Ok. Íbamos ahí a aprender y yo así con mi trajecito. ¿Qué cinta llegaste? ¿Qué? No sé, la neta. O sea, yo sé que iba, pero no sé, no me acuerdo de nada. Estaba bien chiquita. Órale. Y luego me metieron a ballet después y estuve ahí como, pues no sé, a lo mejor un año, a lo mejor. Y luego ya llegué a gimnasia y me gustó mucho porque realmente era muy buena, así de que podía hacer cosas muy chillas y dar marometas y contorsionarme. Órale, órale. Era muy divertido, podía así abrir las piernas de lado a lado. ¿Ya no? No, lo dejé de hacer porque me fracturé el empeine, como que me lo esguincé, o no sé qué. Oh, sí. Por, pues, por poco cuidado. Como que yo sentía que no era una escuela tan desarrollada en ese momento, pues eran como los dos miles o así. Y en casas grandes, pues no había muchas cosas. Era como que un gimnasio así de gimnasia casual, ¿sabes cómo? Y, pues ya, dejé de ir. O sea, ¿te fracturaste entrenando? Sí. Así es. ¡Uy, qué helas! Yo sé, estuvo raro. Oye, ¿y qué te gustaba jugar de niña? Me gustaba mucho jugar con muñecas y tenía así como un juego de construcción tipo Lego, pero eran otras piezas que se llamaban EOS, creo, o ECO, no me acuerdo. Y eran así como que láminas de plástico, como transparente o rosa o así, y eran como paredes y tenía como unas bolitas con unas henduduras en donde podías ensamblar los paneles y así como que hacías casitas y muebles y así. Oye, oye. Tenía calcopanillas y todo eso, me gustaba un chorro así. Sí, pues jugaba mucho con la tierra, mi mamá me dejaba hacer pasteles de todo y así batirme y así y todo. Ay, sí, fue muy divertido y pues sobre todo con mis hermanos, así como que recuerdo verlos chiquitos y así como los tres juntos y como cosas muy bonitas con nuestras mascotas y así. También tuve muchas mascotas de niñas. Órale. ¿Perros, gatos, patos? Pues tuvimos varias cosas, principalmente perros chihuahua, de los más chiquitos. Ok. Y a mi papá le gustaban, no sé, y yo tuve unos cuyos. ¿A neta? Sí. Órale, ¿y cuántos? ¿Por qué dices tuve unos? Porque tuve varios, tuve como tres creo. ¿De muy chiquita? Sí, o sea, no era tan responsable en ese momento, no estaba lista para tener una mascota. Y más bien eran como de mi mamá. Ok. Como que no tenía un vínculo con ellos realmente, no sé cómo explicarlo. Te los hubieras podido comer. Probablemente, la neta sí, o sea, como que en ese tiempo no tenía esa visión de hacer los demás. Ok. Sí, la neta también fui una niña egoísta porque yo en mi pedo siempre que... Ok. Bueno, hasta ahorita un poco, pero ya me abro más a la gente y a compartir. A ver. Pues gracias por estar compartiéndonos. Ah, de nada, qué divertido. Oye, ¿y hasta qué edad duraste en Casas Grandes? Hasta los 18, 18, 17, cuando salí de la preparatoria. Tuve muchos problemas para salir de la prepa porque era increíblemente aburrida. No podía, era así como... Ah, no. Te entiendo. Tortura. Si yo hubiera sabido que la pude haber hecho en seis meses, no, hombre. Que me hubiera estado ahí todo ese tiempo, no, hombre. En el CEA en chinga. En el CETIS, ahí con mi uniforme guinda. Ay, no. Sí, no, pues, y luego en CETIS era, este, ¿cómo se les dice? Técnica. Sí. En administración, técnico en administración. Ok. Y luego, ¿cómo fue que llegaste acá? ¿Tenías con quién llegar? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Se te hizo muy rudo? ¿Te sentiste más feliz? ¿Qué onda? Pues la verdad es que me sentí súper bien. Mis hermanos ya estaban acá estudiando. Ok. Y a mí ya me tocaba venirme. Y pues como que ya tenía en casa y todo, ya nomás yo llegué ahí a decir hola, vengo a vivir aquí. ¿Tienes cuántos hermanos? ¿Soy la más pequeña de todos? Sí, soy la más pequeña de dos. Antonio es el mayor y Tarek es el segundo y yo soy la tercera. Ok. Y pues estuvo chido, era como mucho desorden, mucho caos, todo el mundo decía haciendo lo que podía y lo que quería y estuvo chido porque vivía en el centro aquí, por donde está la cantina de Don Arturo básicamente, por ahí vivía. Y era muy divertido, como que iba a todos lados y siempre estaba cerca de mi casa y era muy chido. Ah, bueno, órale. Sí. ¿Y la escuela? ¿Qué te pareció? ¿Qué nos puedes decir de esa facultad de filosofía? Pues me abrió la mente increíblemente, estuvo muy enriquecedora esa experiencia. O sea, si hubiese sido más consciente, pudiera, bueno, hubiera aprovechado más mi estancia y hubiera hecho más cosas y como que desarrollado más ideas y escrito más, leído más. Pero pues también me gustaba mucho divertirme, ir a fiestas y así como que la universidad. Y pero también aprendí muchísimo, o sea, realmente tomé conciencia de mí como individuo y como filósofo, como ser pensante y responsable de ese pensamiento. Entonces, me cambió bastante la vida, la verdad, dejé de ser egoísta en muchas cuestiones, como que me di cuenta de muchas cosas. Ah, vale. Y pues sí, aprendí muchísimo de mis maestros, sobre todo de ciencia y filosofía de la naturaleza, como metafísica y como esas grandes preguntas acá súper apasionantes. ¿Y fue más en sí porque tus maestros te inspiraban? O sea, ¿crees que hay buenos maestros ahí? ¿Cuál fue el que más te gustó? Creo que en sí el espíritu filosófico ya lo tenía, porque me sentí muy cómoda con ese tipo de razonamiento, ¿sabes cómo? O sea, como que sentí que ese estilo de pensamiento era lo mío, realmente. Y pues me sentía bastante cómoda, pero también fue un reto porque mis profesores pues son personas bastante educadas y yo no tenía nada de bagaje filosófico, ¿sabes? Pues venía del CETI, o sea, venía del CETI, sin saber escribir realmente ni un ensayo ni nada, ¿sabes? O sea, sí mucho me hacían escribir dos cuartillas en redacción de textos o algo así, ¿sabes? Pero escribir un texto con carácter acá riguroso y filosófico es bastante complejo. Y entonces, pues fue mi primer obstáculo, pero mis profesores son bastante buenos. Por ejemplo, en primer grado teníamos lógica, me parece que en primer grado o en segundo. Y el profesor Payares nos enseñaba como el lenguaje pues lógico, así como que es un tipo de matemáticas, pero con el lenguaje básicamente, es una fórmula. Lo que tratas de expresarlo lo axiomatizas básicamente, ¿no? Ciencia del lenguaje. Ajá, algo así. Y pues fue un choque bastante interesante porque yo nunca había ordenado mi pensamiento con ese rigor, ¿no? Y enseñarte a redactar bajo esas reglas es bastante incómodo porque es muy difícil. Pero es ilustrador y te abre acá muchas puertas. Y por ejemplo también el profesor Heriberto, a él también lo recuerdo con bastante cariño porque básicamente me enseñó a reflexionar, como que a encontrar preguntas en los problemas. Como que para empezar a redactar un texto tenías que tener una pregunta y a partir de eso pues empezar a filosofar y encontrar como una respuesta o más preguntas o cosas, ¿no? Escribir. Ok. Demostrar una idea o hacer alguna invitación o no sé. Entonces me ayudó bastante a desarrollar mi pensamiento y como a preguntar. La que, pues sí, no quedarte con las ganas, investigar y llegar a las últimas consecuencias hasta donde puedas. Está chido eso. Y por último la maestra Alejandra Olivas. Ella me enseñó filosofía de la naturaleza. Es una maestra bastante rigurosa y me encanta su método de, pues como de representar ideas, así en el pizarrón y mediante su exposición, así con cosas, ¿sabes cómo? Tiene unas ideas bastante claras y el tema es amplisísimo, acá súper interesante, súper loco, acá ciencia más filosofía, ¿no? Sí. A ver, desarrollame un poquito qué es la filosofía de la naturaleza. Pues. A tu buen entender. Filosofía de la naturaleza se enfoca como en explicar el fenómeno, en todo lo que se expresa. Es así como que se pregunta por el gran todo, o sea, de dónde viene una explicación universal para el hecho de que estamos aquí, ¿sabes cómo? O sea, como lo hizo Aristóteles, tratando de desarrollar una física a partir como de un esquema de universo y eso que explicaba a su vez el movimiento del cosmos, pero también cómo el cosmos se expresa en nosotros, o cómo es que el cosmos es tan perfecto, pero aquí sí tenemos corrupción, como ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, cómo allá arriba todo es tan armonioso y aquí nos estamos matando. Eso que dijiste me recuerda a un cuadro que tenía la mamá de una amiga de un krill, que decía, sí, el mundo es tan puro, y no me acuerdo qué otra palabra decía, porque hay tanta maldad en el mundo, que es eso que dices que todo es perfecto, pero aquí como que está corrupto, ¿no? Sí, esas son de las preguntas principales en filosofía de la naturaleza, la recuerdo bastante bien porque me gusta mucho Aristóteles, me gusta mucho cómo piensa. Oye, pues ya que estamos en eso, yo tengo una duda que me gustaría preguntarte a ver si tú has pensado en eso, o así, pero ¿cuál crees que sea la finalidad del mal? ¿El fin del mal como propósito? Pues, hablando de corrupción, ¿no? Como, así como se corrompen los cuerpos y regresan a ser polvo, tal vez es el deber del mal descomponer para mantener el equilibrio, supongo, ¿no? Como, como la corrupción en la arquitectura, como el hecho de que las cosas se desintegran y vuelven a la naturaleza. Probablemente ese sea el fin del mal, entre comillas, porque no sería un mal como tal, sino parte de un proceso mucho más grande que no entendemos y tal vez nos asusta y por eso lo calificamos así. Tal vez ese se hace... Sí, ese. Muy bien, interesante. ¿Tú crees que exista una identidad artística en Chihuahua? ¿Una identidad artística? Ajá. ¿Te refieres a como un grupo de características que una a los artistas de aquí? Ajá. Pues, ¿puedo decir que se conozco? O algo que destaque el arte de acá del norte al arte del sur, centro del país. Ok, bueno, pues... Probablemente la tenacidad de la gente del desierto, ¿no? Se expresa en todos los sentidos y, pues, uno lo ve más en el arte. Como que... Aquí, pues, en el norte está muy raro, como que mucha tierra de por medio, está difícil de escapar del estado y así, como que está raro. Sí. Y en el sur, todo mundo acá, pues, en corto, ¿no? En tres horas recorres un chorro de ciudades y pueblos y acá en tres horas apenas llegas de Casas Grandes a Chihuahua, ¿sabes? A ver, sí. Como que... Ni a Casas Grandes en tres horas a menos que le metas fierro. Sí. Es cierto. Guau. Sí, probablemente sea la tenacidad y como que buscar esa hermandad a pesar de los kilómetros y eso. Creo que es algo que puede identificarnos como artistas. ¿Por qué? Sí, pues, la unión a pesar de la distancia. Sí, podría ser. ¿Crees que estamos unidos acá en el norte? Creo que sí. Yo he visto bastantes artistas que son amigos entre ellos y se ayudan entre sí y así. O sea, yo no considero que haya como una rivalidad o algo así como que realmente... Todos son amigos de todos y procuran el arte que es la finalidad, ¿no? Pues sí. Y creo que sí hay muchos artistas, ¿no? Acá en Chihuahua. Sí. Estoy de acuerdo. Hay bastantes. Ajá. A ver, ¿qué otra? ¿Qué otra? Este... Bueno, pues, ¿qué es Chihuahua para ti hablando de esto? ¿Qué es Chihuahua para mí? Sí. Pues fue la ciudad que me abrió la perspectiva. Como que estuvo chido dar el salto de casas a Chihuahua antes de irme a la ciudad. Porque si no hubiera sido muy extraño así como irme de casas a la ciudad. Ajá, sí. Hubiera sido un choque bien loco. Pues sin conocer el transporte. Me agarré en el metro, imagínate. Entonces, como que Chihuahua sí fue un reto porque pues yo no conocía nada y así andar en el camión y... Sí, representó acá mis aventuras de perderme y así. Sí, pero ya tenía poquita experiencia antes de irme, entonces me ayudó. ¿De dónde es experiencia o cómo? Pues sí, como... Experiencia de vivir sola, como de hacerme mi comida. Sobrevivir, pues sobrevivir así. Ser responsable por ti mismo. Ir a la escuela. Esas cosas. A ver. Bueno, me recomiéndanos un libro. Pues tal vez suene muy cursi, pero el arte de amar de Eric Fromm se me hace un libro bastante importante. Como que me ayudó bastante a comprender el amor porque... Pues... No son temas tan... Tan comunes de tocar a profundidad, ¿no? Y como es... Bueno, como es un sentimiento muy fuerte y todos lo sentimos eventualmente. Se presta mucho a la subjetividad y a el... Como... A los estándares que tienes heredados de patrones de tu familia y así, ¿no? Entonces cada quien tiene su visión del amor. Pero encontrar como una filosofía como objetiva de... Y de... Que le da al amor un tratamiento más como de fenómeno. Eso se me hace bastante interesante. Y... Pues me ayudó a sentar las bases de lo que quería en el amor. Estuvo chido. Órale. Interesante. ¿Una película? Ay, hace poco vi una película que se llama Okja. Ok, sí, ya sé cuál. ¡Oh! ¿Qué película tan loca. ¿De Netflix no esa? Sí. Esa me gusta mucho. La descubrí relativamente hace poco. Y... Hola para veganos. ¿Para veganizar el mundo? A huevo. Sí, 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 sí. Yo lloré, la neta. Lloré mucho y fue así como... Ya no la quiero ver, pero está muy buena. Órale. Sí, cerditos poderosos. A huevo. ¿Una serie, Mimi? ¿Una serie? Fíjate que casi no veo series, eh. ¿No? Pero te lo voy a cambiar por un cómic. El de Uzumaki. Yo creo que todos tienen que leer Uzumaki en su vida, por lo menos una vez. Es terror y está muy bueno. Ok. Sí, es perturbante. Es perturbador. ¿Es un cómic japonés? Ajá. Ok. Sí, es muy bueno. ¿Una animación? ¿Una animación? Pues me gusta muchísimo esta de Daft Punk, la de Interestela 5555. Sí, man. O... A huevo. Esa animación... ¡Wow! Sí, está muy chile. Está muy verga, sí. Y pues sí, creo que es la que más me gusta. La puedo ver una y otra vez. Sí, a huevo. Bueno, recomiéndanos música, por favor, mi amor. Música. Pues... No sé, es que tanta cosa que hay. Pues no sé, he estado escuchando mucho Vaporwave últimamente. Un amigo que se llama Kiwi me pasó como una imagen... ¿De casas grandes? Ajá, de casas grandes. Me pasó una imagen así como de diferentes tipos de Vaporwave y me puse a buscar uno que se llama Vapor Meme. O sea, Vapor Meme. Ajá. Y me dijo, mira. Y me dijo, ¡ah! Adiós. Hay que escuchar Vapor Meme. Sí, está chido. Y es así como que una musiquita muy chill. Y acá como que... Hay una de esas que se llama Macintosh no sé qué, ¿no? Ah, sí. Sí, pues tiene que ver con ese pedo como de la nostalgia por la tecnología cantiguita. No se entera. Adiós. Órale, qué chido. Y bueno, ya por último, un artista chihuahuense. ¿Que te recomiende? Sí. Guau, la verdad es que mi artista favorito aquí en la ciudad es Rocío en Festas. Ay, güey. Rocío tiene una capacidad de expresar muy bonita, la verdad. Admiro mucho sus retratos y sobre todo lo que hace con sus hijos, o sea, cómo los representa, así como que cómo ve a la niñez. Eso se me hace muy bonito, como que tiene una visión bien inocente. Como bien pura, bien clara, así como los piecitos de un niño recién nacido, ¿no? Así como que... Órale. Me encanta su obra, la verdad. La admiro bastante. Sí, a mí también me encanta Rocío bastante. Mucho, mucho. Quienes no la conozcan, por favor. Sí, búsquenla. Sí. Muy buena recomendación. Este, regálanos algunos consejos para el buen vivir. No coman animales, no está bien, primero que nada. Y pues la comida simple es la más chida, yo creo que para allá vamos todos. El veganismo es el futuro y no podemos evitarlo y tenemos que administrar mejor nuestros recursos. Yo creo que hay para todos, pero mal administrado, entonces tenemos que voltear a ver eso definitivamente y por ejemplo para reducir nuestra basura hay que poner todos los empaques, todo el plastiquito así chiquito adentro de botellas de PET y aplastarlas hasta que ya no quepa más. Se llaman ecoladrillos y cuando ya te paras arriba de ellos y no se hunde, está listo para construir algo con más ecoladrillos. Y así es una manera de organizar la basura. Eso está chido, la verdad, reduce mucho el espacio y como, o sea, el espacio que ocupa la basura. Y pues no son bolsas que se desbaratan y al final ganan acá adentro de gargantas de peces y así, matando a las tortugas. Esos son los top consejos que les doy a todo mundo. Oye, si alguien quiere localizarte, encontrarte, tienes redes sociales, ¿cómo pueden buscarte? Pues sí, tengo un Instagram donde pongo mis animaciones y ahí tengo una página web linkeada, qué sé yo. Bueno, mi Instagram es changuar, changuar, como Mickey Maya, chango jaguar. Y pues, sí, ahí pueden encontrar como cositas que hago. También pongo de pronto así como historias de que ando modelando o cositas así que hago en mi vida y ahí las pongo para alguien que le interese. ¿Y tu página de YouTube, tus videos? Pues ahí anda, o sea, realmente no la actualizo tanto como me gustaría, pero ahí está también, creo que está como meme pan. Mi canal. Ok. Oye, no te pregunté, ¿por qué meme? Ah, pues así, le decían a mi abuela y a mi mamá y a mí, o sea, mi mamá es meme y yo soy memita. Ya que prácticamente es mi familia. Ya sé. La Guillermina. Por eso. Y además es un nombre bastante interesante porque es muy popular, o sea, es accidental, pero meme es una palabra, pues, viral, o sea, es como lo que define esta época. Claro. Mi madre dice que yo de chiquito, cuando me preguntaban que cómo me llamaba, decía que me llamaba Momo. ¿Momo? Sí. Oh, Momo. ¿Cómo te llaman, Momo? Está chido ese pollo. Y ya no te dijeron así nunca, no lo lograste. No, pues, me puse Vieno. Vieno. ¿Me gusta Vieno? Vieno. Sí, está piratón, me gusta también. ¿Por qué Vieno? Es como Benito, pero sin diminutivo. Pues, es una historia piratona. Una vez, en el 2001, fui a un warpet en El Paso y me encontré con la sorpresa de que había skates profesionales ahí, ¿no? En una media luna y se dan sus piruetas y ahí entre ellos andaba Steve Caballero, ¿no? Y así. Y ahí en el warpet te regalaban pósters para que te los firmaran. Y pues ya yo fui por mi póster acá y llegué con uno, con un skate que patinaba con una prótesis. En su pierna derecha, que se llama... Ay, güey, se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, hace cuenta que ya yo llegué y le dije, ¿qué? Me firmé mi póster y lo oí así en inglés, ¿no? Y luego me dice, ¿para quién acá en inglés? Le digo, ponle Veno. Y luego me dice, ¿cómo se llama eso? Y yo, ah... Y pues sí, en vez de deletrearle Veno, le deletré Vieno. O sea, en vez de decir la E, le dije la I, ¿no? Ajá. En vez de decirle... Eh... Ay, le dije... En vez de decirle I, le dijiste I. Y le dije I, Simón. Y pues ya le puso la V y yo, oh, no. Y no, no, pues ya el E, ¿no? Y ya se le quedó para Veno. Eh... Y creo que ese skate se llama Mike Frizer. Es una muy buena manera de conseguir un apodo que él te bautice. Que es alguien así. Sí, a verbo. Estuvo chido. Oye, pues ya por último, algo que crees que te haya faltado compartirnos? Algo extra que quieras compartirnos? Eh... Pues... Solo recordarles que... Que... Tenemos que ser más responsables en cómo ejercemos nuestro consumo. Como que... Qué cosas compramos. Si estás comprando mucha basura, no lo hagas. Como que... Trata de comprar tus... Tu mandado a granel. No uses tantas bolsas. Recicla lo más que puedas. Es tu compostita. Pues no comas animales. Sí, pues trata de vivir la vida mejor. Es la reflexión final. Ah, bueno. Pues muchas gracias, Meme. Qué bonito regalo del universo que estés aquí. Igualmente. Pues bueno. Nos vemos en otra ocasión. Gracias, Meme. Gracias, Benito. Chido. Bye. Gracias, Benito. Gracias por ver el video.